¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Tu Tecnomundo Yo soy Jorge y vamos a analizar esta pequeñita cámara muy compacta En este caso sería la Kehan C90 Una cámara muy interesante que además es una pequeña vuelta de tuerca A esas cámaras deportivas vamos a tener una cámara wearable Tenemos una pequeña pincita que me la voy a poder colgar en la ropa y llevarla encima mientras grabo La autonomía la verdad es que no está mal para ellos, es decir, la podemos llevar encima e ir grabando Pero bueno, como os decía, es una pequeña vuelta de tuerca a este tipo de cámaras deportivas que tanto hemos hablado últimamente Y bueno, básicamente traer una pequeña review de esta cámara a ver que os parece a vosotros Con prueba de vídeo, por supuesto, prueba de foto Y un poco para ver si merece la pena tener una cámara de estas características, un poco el precio y demás Así que nada, vamos a verlo Si empezamos con el contenido de la caja vamos a ver por supuesto la cámara Vamos a dejarla aquí, ahora hablamos de ella Lo segundo que vamos a ver son las instrucciones muy necesarias porque la cámara en sí no tiene pantalla Por ejemplo, entonces la configuración de botones va a ser muy necesaria entenderla Porque si no poco vamos a grabar con ella Luego tendríamos también lo que sería la tarjeta de la garantía Que también vamos a dejar aquí aparte Esta pestañita para atarla, lo que sería, vamos, para engancharnosla en la ropa Que para eso es la cámara, ¿no? Es una cámara wearable Y luego también tendríamos el cable micro USB, en este caso normal 2.0 Vamos a dejar también aparte porque poco tiene la caja que enseñarnos Lo interesante está en esta cámara Vamos a ver aquí si vemos los laterales Lo que sería en la parte de abajo tendríamos el puerto USB Que nos va a servir para cargarla y para conectarla a nuestro ordenador Y también este puertecito de aquí que es para resetear la cámara si en algún momento nos falla Luego tendríamos en la parte de la derecha lo que sería esta entrada para tarjeta TF Lo que sería micro SD Luego también va a tener un pequeño altavocito que nos va a indicar con un pitido Cuando empezamos a grabar o cuando tomamos una foto Y el botón principal para disparar lo que sería foto o vídeo Y ya en la parte de la izquierda vamos a tener dos botones y un micrófono El micrófono obviamente pues para captar el ruido Este botoncito de aquí va a ser encendido y apagado de lo que sería la cámara entera Así como el encendido y apagado de la red wifi Y luego también está este otro botón que cambia el modo de vídeo a disparo de cámara normal En la parte de atrás liso con la desgracia de la marca Kehan Y en la parte delantera lo que sería la cámara y ya está simplemente la lente Luego lo que es la patilla se engancha muy fácil Ya que la podemos poner de esta manera o de esta manera Es decir lateral o transversal Ya que también tiene pestañitas que va a hacer que se agarre perfectamente No se nos va a caer ni nada Sino que simplemente pues ya es para engancharla a nuestra ropa como estáis viendo ahora Como veis ahora estáis viendo una prueba de vídeo Tampoco son las mejores condiciones para tomar esta muestra Porque como veis hace un día bastante malo Pero básicamente quería que notarais un poco la calidad de esta cámara En toma de fotos, en toma de vídeo Y ya hablando de datos técnicos tendríamos el tamaño 41x41 perfectamente simétrico A partir de ahí un grosor de 13 milímetros Una apertura focal de 2,5 y un peso de 24,5 gramos Luego también interesante el campo de visión Donde está en 120 grados más o menos Como veis tiene un campo de visión bastante grande Lo que sería la resolución de vídeo estaría en 1280x720 a 30 frames por segundo Lo que sería HD normal La tarjeta micro SD es expandible hasta 64 gigas Y la batería nominalmente debería durar unas 2,5 horas según el fabricante Pero yo creo que si os consigues llegar hasta las 2 horas Tendréis una buena experiencia ya que más o menos eso es lo que está durando También es cierto que si lo tienes con wifi o sin wifi dura más Pero digamos que en el mejor de los casos a mi no me ha llegado a las 2 horas Así que es un poco mi experiencia personal en este aspecto Y paso ahora a comentaros lo que me parece lo más interesante de toda la cámara Y es que tenemos la aplicación disponible Esta Kehan app Donde vamos a poder linkar mediante la red wifi Es decir si venimos al wifi Lo tendríamos que conectar aquí a la red KubeCam La que salga a vosotros porque esto sería Dependiendo de la cámara genera uno Luego a partir de ahí como os decía Venimos a la aplicación Y tendríamos ya la manera muy fácil de conectarlo Porque ya una vez conectado por wifi Elegimos aquí wifi mode Le damos a go Nos encuentra cual es nuestra IP disponible en este caso La vamos a dar y ya está automáticamente de una forma muy muy sencilla Ya tenemos nuestra cámara linkada de forma completa Y a partir de aquí que nos dirá Pues fijaros como nos dice que la cámara ahora mismo está cargando Porque la tengo aquí conectada al cable Le podría dar ya a la cámara y me va a marcar ya O sea ahora mismo ya es lo que yo estoy viendo Con mi cámara lo voy a ver aquí en mi móvil Además voy a poder elegir entre definición estándar High Definition y Standard Definition Lo cual está muy bien porque si queremos grabar con un poco más de calidad High Definition Que queremos un poco más de batería Standard Definition Luego una cosa que me ha gustado mucho también es esto de Broadcast Que lo voy a poder compartir con Youtube y con Facebook de forma directa Es decir yo podría hacer un vídeo en directo Directamente compartiéndolo en streaming Estaría genial Y luego también lo que sería Pues si lo queremos dar aquí a grabar ahora mismo O incluso a tomar una foto Simplemente con nuestra aplicación vamos a controlar la cámara Algo que está muy muy bien Porque como os decía la cámara es un poco complicada A partir de aquí que tendremos que hacer Si queremos por ejemplo compartirla con Facebook Pues la misma cámara nos va a permitir Venir a nuestros archivos lo que ya tengamos grabado Y a partir de aquí podríamos compartirlo de una forma directa Es decir simplemente desde aquí podremos compartirlo con Facebook O subirlo a donde queramos Luego también aquí tenemos la opción de borrar caché Que esto me importa menos Pero como os decía sobre todo lo que es los archivos de Cubecam Si tenemos aquí algo grabado Si lo tenemos almacenado Está muy muy bien Porque en general aspectos Lo que sería la resolución del vídeo Podemos elegirlo Creo que la aplicación es lo que le da gracia A toda la cámara Porque la cámara en sí Pues como veis muy pequeña Muy compacta Y está muy bien Pero donde están los controles Es en la aplicación Que es muy muy completa Y hasta aquí llegó la review De esta pequeña cámara Por deciros un poco Puntos a favor Y puntos en contra Por hacer un pequeño análisis de ello Básicamente deciros Así a favor Pues obviamente es muy compacta Muy funcional Muy manejable Lo malo Pues obviamente que necesitamos Dedicarle un poquito de tiempo Para aprender a usarla Porque la configuración de botones Como os decía antes Pues no es lo más cómodo del mundo Es un poco liosa Porque se pone en plan Cuando el rojo parpadea Y el azul está fijo Pues entonces wifi ha encendido Pero es un poco lioso Como os digo Y tienes que dedicarle Un poco de tiempo para entenderla Y es un poco lo que no me ha gustado También el que no tenga pantalla Pues obviamente me hubiera gustado Que la tuviera Es cierto que se conecta muy fácilmente Con un teléfono móvil O con un dispositivo con pantalla Así que tampoco sería Un gran inconveniente Y bueno básicamente Lo dejo para que vosotros juzguéis Esta cámara cuesta en torno A los 100 dólares Y esto ya pues que cada uno vea Si le interesa comprarse Una cámara de este tipo o no Por supuesto Si os interesa Os dejo el link en la descripción Para que vosotros accedáis Y veáis pues un poco Lo que cuesta y demás Y por mi parte No mucho más Como siempre recordaros Las cosas que me gusta recordarte ¿No? Seguirnos en nuestras redes sociales Para tener ese pequeño Feedback de detrás de las cámaras Donde estaremos subiendo Pues un poco No solamente el contenido que subimos Sino también un poco Que vamos a subir Os hacemos preguntas y demás Lo cual yo creo que está muy interesante Y como siempre te digo Estar suscrito a este canal Para ver todos los vídeos Que te estamos trayendo siempre Si no lo has hecho ya La verdad es que espero que no pierdas Ni un segundo en hacerlo Y lo segundo Por supuesto Que nos leas en nuestra página Tutecnomundo.com Donde estarás al día De todas las noticias Por mi parte No mucho más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!